Invernes Invernes es la capital de las tierras altas de Escocia, un paraje increíble en el que la población humana es más bien escasa. Lugar de grandes leyendas como Braveheart, localización de películas como Skyfall de James Bond e incluso hogar de mitos como El Lagones. No podría haber un lugar mejor para la primera prueba real y de larga duración del Ineos Grenadier. Imaginad que tenéis mucho dinero, que sois multimillonarios y que tenéis una empresa petrolífera. Pero claro, también os encontráis ante un contexto en el que cada vez más se penaliza al vehículo de combustión. Pero tú eres un apasionado del 4x4. Bien, pues Jim Radcliffe ha decidido crear su propio coche y es el Ineos Grenadier. Lo hemos conocido, hemos visto cómo ha ido creciendo desde el prototipo y ahora por fin podemos conducirlo en sus dos versiones más off-road y llamativas. Estamos en Escocia realizando un road trip que, la verdad, las imágenes nos van a dejar indiferentes. Muchos ya conoceréis la historia de este coche, un proyecto que arrancó hace más de cuatro años y que tiene mucho que ver con el sueño y el ego de un magnate llamado James Radcliffe. El fundador, presidente y propietario mayoritario de la petroquímica Ineos Group es amante de los 4x4 y, ante la desaparición del defender todoterreno, decidió crear su propio 4x4. El Ineos Grenadier es un capricho, sí, pero también es la demostración, hecha coche, de que esta empresa va en serio. En su sólida estrategia tienen prevista la producción de un eléctrico, un pick-up y otros modelos de gran volumen. Al fin hemos conducido los modelos de producción del Ineos Grenadier que se distribuyen en nuestro mercado entre el Utility Wagon, homologado como comercial, y las Belstaff Edition del Grenadier Station Wagon o Turismo. Todas ellas comparten este diseño honesto, que no da lugar a dudas sobre su inspiración y el propósito que cumple. Es cuadrado, grande, alto y de líneas vastas porque así debe ser un 4x4. Incluso la decisión de los faros redondos, idénticos delante y detrás, tiene un porqué y es para hacer más fácil y económica una posible reparación. Esta de aquí es un Ineos Grenadier Trailmaster. Luego está la versión Fieldmaster, que básicamente es el mismo coche y están inspirados en las camisetas, bueno, en las chaquetas Belstaff. ¿Qué diferencias hay? Bien, pues el Trailmaster, que lo podéis identificar por el snorkel, es un pelín más 4x4. Está pensado 100% para el offroad y tiene los diferenciales. El Fieldmaster no quiere decir que no pueda hacer todas las cosas de todoterreno que hemos hecho, pero bueno, tiene un estilo un pelín más lifestyle. Eso sí, ambos comparten las motorizaciones de BMW tanto diésel como gasolina y el cambio automático ZF de 8 velocidades que conocemos de sobra. Y es que Ineos Grenadier tiene muchísimas cosas de las mejores marcas de suspensión, de cambio, de motores y esa es una de las claves de ese funcionamiento perfecto que hemos conocido en el circuito offroad. Os lo enseñamos. Como comento, los Grenadier son exactamente el mismo coche, pero puedes partir de dos opciones. El Trailmaster Edition es más robusto y capaz. Incluye de serie el paquete roof, con los diferenciales delantero y trasero, la toma de aire elevada o snorkel, batería auxiliar, anclajes exteriores y llantas de acero de 17 o 18 pulgadas en opción, así como los neumáticos EBC Woodridge Alterrain. El Grenadier Fieldmaster Edition es más refinado o confortable, por llamarlo de algún modo. Incluye de serie el paquete smooth, con equipamiento tecnológico como la cámara de visión trasera, retrovisores eléctricos y calefactados, iluminación periférica, llantas de aleación de 17 o 18 pulgadas en opción, ventanillas en el techo llamadas safari, tapicería de cuero y asientos calefactables. Además, puedes añadir en opción los diferenciales y el snorkel. Y en el Trailmaster también tienes la opción de añadir detalles de confort, facilitando así una configuración completa. Ambas versiones comparten precio de lanzamiento con IVA e impuestos que es de 86.462 euros. El Utility Wagon o Comercial parte de los 68.990 euros. Pero no nos vamos a entretener con lo superficial, que en este caso sería demasiado largo y ya hemos visto al Grenadier en su fase prototipo. Bajo esa carrocería pensada para superar desafíos, encontramos un conjunto de chasis, motor y suspensiones creados por los mejores. De los dos bloques, uno gasolina y otro diésel, se encarga BMW y su 3 litros de 6 cilindros en línea. El motor turbo de gasolina ofrece una potencia refinada de 286 caballos y 450 de par, mientras que el diésel twin turbo produce 249 caballos y 550 Nm de par, lo que le concede ventaja con una mayor potencia de tracción. El cambio automático ZF de 8 velocidades también es de sobra conocido. Lógicamente hablamos de un modelo de tracción permanente a las cuatro ruedas y el sistema de tracción de caja de transferencia de dos velocidades lo ha desarrollado Tremec. No hace falta decir mucho más. Dispone de tres bloqueos de diferencial, delantero, central y trasero con funcionamiento totalmente mecánico. Se conectan a través del panel de control situado en el techo, en el que también está el asistente de descenso y que le confiere una imagen de aeronave o caza de guerra. Simplemente sensacional. Hemos activado ya el control de descenso, se puede modificar, como comentábamos, la velocidad a la que quieres que el coche vaya reteniendo y no pasar de dos kilómetros por hora y tenemos por delante una pendiente que, bueno, yo no veo el final, así que vamos a tener que fiarnos de los sistemas del coche. Y encima conduciendo a la derecha, ojo, que eso es para mí mi primera vez. Vale. ¡Oh, Dios! Bueno, espero que estéis viendo... Bueno, mi pelo sirve un poco como ejemplo. Vale. Es que no tienes que hacer nada. Lo hace todo el coche. El Grenadier es para apasionados, sí, pero también para novatos. Puedes meterte con el donde quieras sin más conocimiento que los botones a pulsar. También en gran parte por su confección y construcción. Con el modo off-road ya puedes completar el 90% de las situaciones fuera pista desactivando sensores de aparcamiento, cinturones de seguridad y el start-stop. El modo vadeo desactiva el ventilador del motor al tiempo que controla su temperatura, ideal para meterse en un lago en busca de Nessie. La principal diferencia con su rival directo, el G de Mercedes, es que tiene los ejes rígidos y su desarrollo llega de parte de Carraro. Esta elección lo convierte en una auténtica lapa en terreno off-road, pero supone, de facto, renunciar a la estabilidad en carretera asfaltada. Por suerte, hemos podido comprobar qué tal se comporta este auténtico 4x4 a tráfico abierto. Cuando se presenta un vehículo como el INEOS Grenadier, tú mismo te generas tus expectativas. Aunque solo sea por cómo es estéticamente hablando, te lo imaginas completando terrenos off-road de todo tipo, muy robusto, capaz. Y eso, sin duda, lo hemos certificado durante esta expedición. Además de que son muy resistentes porque alguna vez nos hemos equivocado. Y sin embargo, todos los INEOS están enteros y a salvo. Luego también te lo imaginas muy pesado, con muchas inercias, en la carretera abierta, en el asfalto. Y están ahí. Sin duda, son hilos lo que tienes que mover. Y cuando coges velocidad vas a hacer una frenada de emergencia o una curva pronunciada. Tienes que tener en cuenta toda esa masa que se está moviendo y que te genera incluso como cierta inseguridad, por eso también hemos sido más lentos de lo que iríamos con un vehículo o con un SUV por carretera asfaltada. Y también por ese motivo tenemos que esperar a hablar de las sensaciones de conducción en asfalto a tener el vehículo con el volante a la izquierda, que será sin duda una conducción más relajada, no tan tensa. Y os podremos hablar más de primera mano. Pero si tenemos que resumir nuestra experiencia en el asfalto, ha sido muy buena, mucho mejor de lo que esperábamos, especialmente por la capacidad de insonorización del habitáculo, algo que es vital para poder viajar tranquilamente y hacer muchos kilómetros, igual que los asientos. Los dos asientos delanteros son excelentes, recogen bastante bien y el mullido permite viajar sin problemas. Los de atrás, el único inconveniente es que cuando vas a hacer off-road no tienen tanta sujeción y vas muy de un lado para otro. En ese sentido, sin duda, la versión más adecuada para poder viajar sería la Fieldmaster, porque incluso te viene con algunos opcionales más de confort, como pueden ser los asientos calefactables, pero los dos se comportan igual, tanto off-road como en carretera asfaltada. Y para terminar las sensaciones de conducción, el único pero que le encontraría a todo el conjunto del vehículo es la posición de conducción. Como persona pequeñita que soy, me ha costado mucho encontrar una altura del asiento lo suficientemente alta como para sentirme segura en terreno off-road y que el volante estuviera acorde a esa posición. Cierto es que yo no mido lo que la media de un comprador o el target de este vehículo, así que solo como una puntualización, ese sí que es un aspecto en el que podrían mejorar. El confort del que hablo en asfalto dista mucho del que podemos encontrar en un SUV, eso que quede claro. Sin embargo, Ineos ha trabajado con Mimo este apartado y sigue contando con firmas de renombre como Brembo para sus frenos y unos Bridgestone Dweller All-Terrain como neumáticos del Fieldmaster y los que decíamos EBF Woolridge All-Terrain para el Trailmaster. En el interior encontramos detalles muy prácticos, como el tapizado de los asientos en vinilo y tela de gran resistencia, anti-manchas, anti-suciedad, impermeable y fácil de limpiar, incluso con una manguera. El sistema de infoentretenimiento está conformado por una pantalla central de 12,3 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, pero eso es lo más tecnológico que encontraremos. Como hemos comentado a lo largo del vídeo, al Ineos Grenadier le hemos visto crecer, se nos mostró por primera vez como un prototipo y luego incluso pudimos conducirlo en esa fase de sus primeros kilómetros en el que la botonería, por supuesto, era mucho más robusta e iniciada. Aquí tenemos ya por fin el Grenadier tal y como se venderá en España, lógicamente con el volante a la izquierda, pero vemos unos comandos grandes que se activan muy fáciles. Luego tenemos lógicamente una reductora mecánica que se tiene que utilizar y forzar, de verdad, o sea, no es nada electrónico. Y una pantalla central en el que vemos mapas específicos para poder hacer off-road y navegación, pero sin duda lo que más llama la atención es este bloque de botones superiores que nos recuerdan muchísimo a la aviación, a los aviones que podemos coger para viajar y que centran algunos detalles clave del off-road, como puede ser el modo, como puede ser vadeo. También tenemos los dos diferenciales traseros y delanteros y esta zona de aquí que es clave para entender la independencia y autonomía del Grenadier porque nos da acceso a todo el cableado y la electrónica que permitirá tener luces tanto exteriores como poner una nevera y poder incluso irnos de acampada con él. Así que, sin duda, una de las claves del Grenadier. Luego, es muy curioso lo de conducir en la derecha, vamos a poner aquí un inciso y algunos trucos que hemos conducido y comprobado de primera mano que pueden servir. En el 4x4 se conduce más arriba porque así también tienes una visión más cercana de posibles obstáculos como puede ser una piedra, pero es que incluso cuando conduces a la derecha y no estás acostumbrado, como es nuestro caso, también te concede más seguridad. Otro de los tips o consejos es conducir lo más a la derecha que puedas, ir controlando sobre todo el retrovisor y así nunca tendrás el peligro de no tener bien calculado el margen izquierdo y poder dar un llantazo o cualquier cosa que con el Ineos Grenadier no es un problema y por supuesto siempre la velocidad controlada y así sobrevivirás a la conducción en Inglaterra y en Escocia. Lógicamente, el Ineos Grenadier presume de contar con un espacio de carga excelente. El Station Wagon de 5 plazas ofrece 1.152 litros de espacio de carga, que pueden ser más de 2.035 litros con el asiento trasero abatible en configuración 60-40. Las puertas traseras se abren en proporción 30-70 y en los modelos comerciales llega a entrar un Europalet, lo que vendría a ser unos 2.08 litros de volumen. Tampoco podemos pasar por alto la lista casi infinita de accesorios disponibles de fábrica, muchos de ellos firmados por Rhinorak, como las barras, portaequipaje o la vaca de gran resistencia. Una personalización que empezará con la elección del color, con hasta 10 tonos exteriores y dos opciones para el acabado del chasis. Y la pregunta es obvia, ¿cuánto cuesta divertirse en off-road como lo hemos hecho con el Grenadier? Bien, pues tiene un precio de partida, tanto la versión Trailmaster como la versión Fieldmaster de 86.400 euros, ya con impuestos y todo incluido. Así que si lo miramos o lo comparamos con sus rivales directos, el precio no puede ser una excusa. No hemos podido exprimir al máximo en lo que sería un off-road radical este vehículo, pero lo cierto es que con toda la ingeniería que lleva estamos muy convencidos de que podrá superar cualquier tipo de obstáculo. Además, es muy importante destacar que durante estos días hemos podido descubrir una firma que va mucho más allá del capricho de un billonario. Así que tenemos muchas ganas de ver lo que nos tienen preparado con el modelo eléctrico, la pick-up y quién sabe, alguno más está por llegar. ¡Gracias!